Hola chicos, soy Wes Inmortal y les traigo un juego de Roblox que se llama World Tycoon. Es un Tycoon de guerra. Esos juegos que cuando uno está aburrido y quiere jugar algo, esto tiene una mezcla no jugado. Es decir, jugué como dos minutos y dije, ok, voy a grabar un video de esto, pero hay harta gente jugando, no tampoco, 8000, 10.000 personas. Esto es un Tycoon. Aquí tienen que apretar este botón para generar dinero, los primeros 10 vienen para acá y ahí empiezan a generar, a coleccionar dinero como todos los Tycoon. Y aquí se van comprando estos de aceite y obviamente van generando dinero automáticamente. Ya, vamos a ver, tengo 1000, vamos a empezar a un rifle. Se puede tener armas chicos. Ahora sí, muera. Vamos a colocar sonido, porque lo más importante para estos juegos es tener sonido. Ahí sí. Muera. Muere. Con 1000, eh, compro... Uh, otra arma. Ja, 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 ja. AK-47. Ah. Ahí parece que alguien destruyó un helicóptero. Generador de escudo. Dios mío, tengo un generador de escudo. Activo, 100% de salud. Excelente. Excelente. A ver, le puedo disparar a mi... Me encanta. Hacer una puerta para que no entre nadie y pueda entrar por el lado. Al que no le gusta, se mete conmigo. Poderoso. Pero me quedé sin dinero. Lo que vamos a hacer chicos, vamos a ajustar mucho dinero y obviamente ahí seguimos. Poder de edición chicos. Poder de edición. Dios mío. Me han detectado. Dios mío, si destruyo esto, me dan cosas. Yo no puedo correrlo. Escoge un vehículo. Dios mío, qué idiota. Acabo de pasar por la puerta y me morí. Vamos a completar. ¿Qué es esto? Uh. Más extractores de dinero. Sí. Quiero extractores de dinero. Con eso hacemos mucho dinero. Mucho, 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 mucho más rápido. Nuestro muelle. Perfecto. Que esta es la zona donde pasamos en el menú anterior. Poder de edición con mi AK-47. Ah. Muera. Tomé mi alma. Ah. Dice cuántas veces el esulto. Objetivo. Objetivo. Objetivo logrado. Dispara. Lo otro es que me vaya allá abajo y vaya a ver si me resulta. Vamos a hacer eso. Acá está la torreta. Vale 80.000. Perfecto. Ya tengo listo mi torreta. Ja, ja, ja. ¿A dónde vienen? Me acabo de mover. Morir. Ahora sí que me morí. No puedo destruir cosas acá. A ver. ¿Cómo me bajo? ¿Qué? Acabo de entrar. Dios mío. ¡Ah! Exploté bajo el agua. Oh my God. Estoy en el avión, chicos. No sé qué voy a hacer, pero no importa. Ahí voy. Qué hermoso. Ah, ahí está el old barrel. Parece que quede corto. Vamos, misión imposible. Listo. Capturé el barril. Ahora tengo que llevarlo para allá. ¿Cómo? No sé. Pero lo voy a llevar para allá. ¿Cómo será llevar un barril lleno de aceite bajo el agua? Yo creo que no hundiríamos. Perfecto. Ahí nos dio 150.000. Uf, ya me cansé, chicos. Bueno, esto fue War Tycoon. Voy a seguir jugando para ver qué pasó con el nivel. Pero ya llevo mucho. Una hora casi. Ya estoy cansadísimo, chicos. Bueno, soy Wessy Mortale y yo voy en un juego de Roblox que se llama War Tycoon. Ahí les dejo el vínculo, chicos, si quieren verlo. Chao. Nos vemos. Chao.